Bueno, nos encontramos en Bomberos, acabamos de hacer el sorteo en vivo y bueno, ¿quién fue la ganadora? Bueno, les informo, la señora Mirta Caporale. Mirta Caporale, casi te diría que es una pionera de San Clemente del Tuyú. Una señora que siempre colabora con nosotros, ha colaborado con un bono de 10.000 pesos y ha tenido la suerte de poder llevar un premio de 150.000 pesos. Bueno, ¿para qué va a ser destinado este dinero que fue en colaboración para Bomberos? Y el dinero está siendo utilizado para el mantenimiento del cuartel y para el desarrollo del destacamento, el primer destacamento que va a tener este cuartel en Playa Grande, en el barrio de Filza. Le ganaste 150.000 pesos. ¡De la rifa! ¡De la rifa! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Venga, está bueno, está bueno! ¡Te juro que jamás gané! ¡Imaginó! ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está con toda la comunidad? ¡Oh, bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Bueno, te hacemos entrega del premio de 150.000 pesos que te ganaste con la colaboración que hiciste con el cuartel de bomberos. Así que, mi agradecimiento a vos, a tu comercio, a la heladería El Lido, al señor que está siempre que nos atiende también. Él también, sí. Así que, bueno, nada. Mil gracias por colaborar. ¿Quién está con el grupo hoy aquí en Bomberos? Ah, mirá. Sí, sí. Primera vez que gané algo, me decía. Sí. Mirá vos. Nunca gané. ¿No? Ni rifa, ni... Bueno, en la quiniela a veces gano, pero de rifas o de cosas así, no. Bueno, bueno. No. Un lindo premio. ¿Qué te parece? Ahí está. Mirá, lo tengo. No lo podés creer. ¡Qué bueno! Pero fue lo importante. Sí, también está. Importante para el cuartel de Bomberos que pueda contar con personas como usted. Pero hay mucha gente. Sí, la verdad que sí. La verdad que hay mucha gente que ayudó, que colaboró. Y, bueno, beneficiario uno solo y le tocó a usted. También me tocó. Exactamente. Bien, bien, bien. Así que estamos muy felices nosotros también. Bien, bien, bien.